Bienvenidos a La Vaca Loca, la sección de cosas extrañas pero verdaderas. Sean felices y sonrían, la vida con nosotros es aún más hermosa. Buena escucha. Queridos amigos de la noche, bienvenidos a La Vaca Loca, un programa de noticias extrañas pero ciertas extraídas de la red. Mi nombre es Jean Bruschini y les hablo desde Italia. En mi compañía, para la conducción del programa La Vaca Loca, aquí está Rosario Morales Vargas, de España. A partir de esta noche, presentaremos juntos un divertido programa de noticias tan extrañas que parecen imposibles, pero que son todas verdaderas. Porque, a veces, la realidad supera la fantasía. Ahora quiero presentarles a Rosario Morales Vargas. ¡Rosario! ¡Hola! Buenas noches, amigos, buenas noches. Les habla Rosario, desde La Vaca Loca. Amigos, sabemos que en la vida hacemos y deshacemos, y lo que no, lo inventamos. El ingenio humano siempre va tras de la búsqueda. Así que aprovechemos. Dice que existen dos países en el mundo donde está prohibido morirse. ¿Qué les parece? En el Ártico Archipiélago Noruego, a unos 1.500 kilómetros de Polo Norte, ahí está prohibido morirse desde el año 70. Desde hace más de 70 años. Así que le establece una ley desde el 1950, donde se prohíbe morirse. Y el índice de mortalidad es cero. ¿Usted qué opina? En Noruega no se muere de vejez, sino de frío. Pero si uno, Rosario, si uno realmente tiene que morir, ¿cómo lo hace? Pues como puede, o como les llega. Como les llega, en el momento en que les llega, ahí ni qué, nadie puede hacer nada. Bueno, tranquilo, se sube al tren y se va a otra parte. ¿Al tren o en burro? ¿Quién sabe? Todo depende. O en la vaca loca. Oh, Rosario. He escuchado que se han encontrado huevos extraterrestres en la playa de México. ¿Sabes algo al respecto? Pues sí, he leído algo al respecto en la playa de Guatabampinco, de Sonora, en que ahí encontraron huevos verdes, pero alienígenas, o sea extraterrestres. ¿Tú crees que eso puede ser? A mí desde luego no me extraña, porque si ya tenemos huevos verdes, huevos blancos, y si se está injertando todo, ya en sí el ser humano está injertado de alguna manera con la inteligencia artificial también, entonces no tendría nada de raro que también apareciera huevos verdes. Lo único que digo es que hay que tener cuidado, porque no sabemos qué hay dentro de esos huevos verdes. ¿No te parece? Ah, sí, ¿quién sabe qué gusto tienen? ¿Sabes cómo se llama el plato típico mexicano de huevo verde? Huevos verdes con jamón. Ah, bueno, no tiene que estar mal. Fíjate que también acá hacen arroz verde, y el arroz verde lo hacen con perejil. O sea, que para inventarse no falta ingenio. El mexicano es muy propio para ese ingenio. Tiene una cocina muy variada, muy extensa, y con platillos que te sorprendería. Tendrías que venir a México para verlo. Entonces, pues, sí, la próxima vez que vaya al restaurante lo voy a pedir, a ver qué tal saben. Ah, parecería que los huevos verdes que se encuentran en México no son extraterrestres, sino que son producidos por una gallina llamada rabanita. ¿Y sabes el nombre del marido de rabanita? No he investigado tanto porque no tenía la intención de conocerlo. No, el marido se llama Césped Verde. Válgame Dios, pobrecito. Lo arruinaron. Hola rabanita. Oye, arruinaron al gallo. ¿Saben por qué Hitler jamás subió a la Torre Eiffel? Porque le dio flojera. Pero nuestro amigo Jan tiene otros argumentos como este. Hitler nunca subió a la Torre Eiffel porque los franceses, para vingarse, fingieron un mal funcionamiento en los ascensores y los desactivaron, imposibilitando la subida, salvo los escalones que conducen a la cima de la Torre. ¿No? Sí, yo creo que es decir así. ¿Y sabes lo que dijo Hitler cuando vio la Torre Eiffel? ¿Qué dijo? ¡Qué hermosa bela! Oh, pues sí. La realidad es esa. Es hermosa. ¿Para qué no? Sí es hermosa, pero no creo que no subiera. Esa es una broma. Ah, ahora tengo una noticia realmente sorprendente. Pero me gustaría tu opinión, Rosario. Escúchame. El hombre que se casó consigo mismo. ¡Je! El hombre que se casó consigo mismo. El hombre que se casó se llama Nello Ruggero, y es un peluquero de 40 años de la provincia de Nápoles en Italia. Celebró su boda consigo mismo el 29 de abril de 2017, en una ceremonia simbólica en Positano con vestido blanco, flores, pastel y testigos. Se trata de un caso de sologamía o amor propio que no está reconocida legalmente, pero que se está convirtiendo en una tendencia cada vez más extendida en el mundo. Nello dijo que tomó esta decisión luego de sufrir una decepción amorosa y darse cuenta de que la única persona que podía hacerlo feliz era el mismo. Querida Rosario, ¿qué opinas? Pues yo creo que la tendencia va para allá, porque las personas cada vez más se buscan a sí mismas. Y va a ser difícil que encuentre otro gemelo igual a él. Entonces, es un poco egoísta. Bueno, no lo sé si es egoísmo, o es una forma de suponer que no necesita más que a sí mismo. No necesita nadie más para ser feliz, porque se dio cuenta de que todas las personas de alguna manera somos distintas. Y él no tiene tolerancia hacia otras personas. Entonces decidió mejor, pues, casarse consigo mismo y complacerse a sí mismo. Y como ahorita hay tantos aparatos que satisfacen el organismo, antes se suponía que el hombre buscaba, bueno, se suponía, hay de todo, pero en ocasión el hombre busca a la mujer por el sexo. Si este hombre ya no tiene necesidad de buscar a nadie para complacerse, pues, a lo mejor vive a gusto con él mismo. No lo critico. Ah, no? Es una forma, no, es una forma de, es una forma muy personal que hay que respetar. Mientras no dañe a nadie, está en su derecho. Es mi opinión. No, ahí estoy, no estoy de acuerdo, porque estoy en contra de la tendencia, porque me gustaría tener tres esposas. Si hay pretendientes, aquí estoy. Ah, bueno, pero ese eres tú. Pero tu mente no es la de los demás. Cada uno pensamos de forma distinta. He ahí la falta de tolerancia. Cuando una persona busca a otra que sea igual a él, vienen los conflictos. Porque nadie es, nadie es igual a otro. Cada quien es, hay que desarrollar la tolerancia. Y la tolerancia es una disciplina, no sé si llamarla disciplina, pero es bastante difícil. Tres esposas, tres esposas, Rosario, también significan tres suegras. Sí, pero qué tal si la mujer, qué tal si la mujer, qué tal si la mujer tiene tres esposos. ¿Lo verías igual? Bueno, interesante. ¿Lo verías, lo tolerarías igual? No, no. No, ¿verdad? Pues las cosas deben de ser, las cosas deben de ser igual, para uno y para el otro. Bueno. Desde luego, algo, algo hay muy claro. Estamos cambiando, definitivamente estamos cambiando. Estamos convirtiéndonos en seres distintos a los que teníamos acostumbrados a concebir. Ahora entiendo por qué se casó consigo mismo, cumpliendo. Claro, es que si todos, no, y además te digo esto, no solamente que se case consigo mismo, sino que al rato vas a tener también personas casándose con robots. ¿Por qué? Porque ese robot le va a dar todo lo que él quiere. Es un gran egoísmo, definitivamente. Pero no hay que descartar que el ser humano está cambiando de mentalidad. Bueno. ¿Sí? ¿Y luego volver a esta era? Pues, te diré, con la experiencia que tengo con relación a todo lo que he visto de la historia, a través de los diferentes medios, el futuro puede resultar interesante dependiendo del presente. Entonces, si yo voy al futuro y ya conozco el presente, pues todo depende de qué tan atractivo lo haya dejado. De todas maneras, yo creo que toda época, toda era que nosotros pisemos va a ser tan agradable como nosotros la queramos hacer. Me parece curioso, me parece interesante viajar al futuro, claro que sí me parece interesante si me voy a morir mañana. Pero si no, prefiero dejar el agua correr y hacer el futuro del mañana. Leí una noticia sobre un niño que regresó del futuro. ¿Y cuál es? No sabe. A ver, dime. ¿Podrías hacerme un favor si vas al futuro y luego regresas? Tráeme los huevos verdes. No, puedo decirte la respuesta porque yo no sé esos huevos verdes de quiénes son. Dicen que de la gallina, pero si no, ¿qué hago? ¿Leíste las noticias del chico? ¿Puede leer las noticias? Sí, sí, del chico que amaneció del coma. Sí, sí, sí. Sí, el chico que amaneció del coma. Vale. Sí. A ver. El chico que amaneció del coma y al ver a la novia le dijo, te amo mucho, pero en el futuro, en el futuro te voy a dejar. Oye, por Dios, ¿qué es eso? ¿Cómo reaccionaría la chica? Ah, pero sí. El chico cuando conoció a su novia después del coma, ha dicho, te amo, pero tengo que decirte una cosa. En el futuro nos casaremos y nos divorciaremos. Bueno, pues ahí depende de la posición de la chica. Si lo ama mucho, aceptaría. Pero si no, pues yo diría, ¿por qué voy a perder tu tiempo con alguien que me va a dejar después? O lo amo tanto que prefiero pasar este tiempo con él y después ya veremos. Es otra opción. Aprovechar el momento en que se ama y después, pues lo mismo que él se busca a otra persona, ella se buscaría a otro. Bueno. ¿No? Quedémonos aquí. La cosa es pareja. Ah, queridos amigos, este episodio terminó. Rosario y John los saludan. Rosario. Bueno, pues muchísimas gracias por la atención prestada y nos vemos en el próximo programa. Jan y Rosario les agradece su atención. Muchísimas gracias y hasta pronto. Recuerdo que puedes enviar tus mensajes de WhatsApp al número más 39 para Italia, 379-206-8012. Buenas vidas a todos. Chao. Buen vidas. Hasta luego. Envíe mensajes y saludos a la redacción de Vaca Loca, WhatsApp más 39 3 7 9 2 0 6 8 0 1 2. Queridos amigos, la Vaca Loca os saluda y os da cita para el próximo episodio. Adiós. Buen vidas. Buen vidas. Buen vidas. Buen vidas. Buen vidas. Buen vidas. Gracias por ver el video.